No, al contrario, honor y súper contenta, emocionada, aprendida de poder estar la noche de mañana que ya estoy, ya se cuenta que ya estoy pensando qué me voy a poner y luego como sé que voy a estar ahí parada al lado de las perras, de las perras, de las más perras. Ay, sí. Yo no sé, pero yo quiero ver si le entro al concurso, pero de repente las veo que están muy altas, muy hermosas, muy esbeltas y tengo unas ganas de comerme unas papas arrugadas que me dijeron que estaban deliciosas, que es de lo más típico de por acá. Y de verdad compartiéndolo con toda la gente en mi Instagram, estoy compartiendo lo que es la comida típica de acá, lo que es este evento maravilloso, un poquito lo que estabas diciendo ahorita al inicio. Estamos hablando de la libertad, pero de la libertad y de un mundo que queremos para nuestros hijos, para nuestros amigos. Se trata aquí también de demostrar el talento y las cosas positivas que aporta la comunidad, que aporta la diversidad, las familias, o sea, todo. Es de verdad para mí un honor estar nuevamente aquí con ustedes y poderme presentar el día de mañana. Espero no asustarlos con mi vestuario. Yo realmente no pensé en que iba a ser calor ni frío. O sea, yo nada más dije, soy la Trevi, me va a vestir como me nazca. Y bueno, pues ahí cualquier cosa me cachan. O sea, quiero decir, me atrapan porque soy capaz de que me aviento del escenario, ya me conocen, pueden esperarlo inesperado. Los quiero muchísimo, les agradezco muchísimo esta invitación. Y bueno, pues al ratito la alcaldesa ya me prometió que me ha enseñado un poco de flamenco, porque como que le ando flamenqueando ahí con algunas canciones nuevas. Y venía yo y un chofer que venía manejándome, le dije, oye, ¿y cómo es la alcaldesa? ¿Es buena onda o no? O sea, ¿qué onda? Le reclamamos, me dijo, es buenísima onda. Me dice, yo tomaba clases de flamenco con ella. Bueno. Entonces dije, bueno. Entonces creo que va a estar muy linda y muy arriba toda la vibra. Gracias. Bueno, ya me voy con el micrófono. Ay, no, no es cierto ya. Eres auténtica, eres auténtica. Y sí, efectivamente, es real lo que está contando, porque ella es auténtica. Me encanta esa parte de, yo no sabía si ha frío o calor, yo elegí el vestuario y me voy a poner lo que me da la gana. Pues eso es el carnaval de más palomas, que hacemos y tecimos pues lo que nos apetece, sin hacerle daño a nadie. Todo lo contrario, ¿no? Y efectivamente cuando estaba llegando me dice, a mí me han dicho que tú bailas sevillanas, que tú bailas flamenco, y yo quiero una clase contigo y quiero aprender. Digo, madre mía, pero qué honor, por supuesto, por supuesto. Además el último baile que me eché de sevillanas fue con Roberto, en la pequeñita feria de abril, aquí en el Holiday World, y me eché mi baile. Yo es que toco unas palmas y me levanto, es que soy de padre andaluz, soy de padre andaluz, madre canaria, de padre granadino y madre canaria. Entonces, claro, tocan unas palmas y me voy levantando rápido. Mil gracias. La verdad que ya en la rueda de prensa nos emocionas, nos diviertes y nos haces latir. Imaginen, imaginen, mañana por la noche. Pues me gustaría darle la palabra a Ángela, que también es un honor tenerte con nosotros, es todo un referente también y representas mucho también nuestro carnaval internacional. Gracias.